Escasas horas para que las calles del Campello sean tomadas por las huestes moras y cristianas y luchen un año más por tomar el poder de la localidad. Será mañana cuando se comiencen a calentar los motores, casi de manera literal, en la localidad. Organizamos ciertos actos como Corre Fox el día 8, los propios del día 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, que también la Junta nos ofrece una entradita infantil y luego diversas asociaciones, la tradicional danzá, la representación del yaumet. Un inicio de fiesta que da paso a los días grandes, del 12 al 15 de octubre. La música, la pólvora y las embajadas serán el menú del Campello. Unas jornadas repletas de actos que se organizan desde la Junta Festera y el Ayuntamiento. Este año hemos seguido una línea continuista con la premisa de seguir potenciando todos los actos de las fiestas e involucrando a los festeros para así hacer las fiestas más grandes. Un gran trabajo de organización, pero también de difusión y promoción de los festejos para conseguir colocarlos en la categoría de interés turístico autonómico. Lo que queremos es que se potencie y que evidentemente pueda venir toda la gente que quiera a visitarnos y sobre todo a ver estos fantásticos fiestas de moros y cristianos, que aunque no somos unas fiestas muy antiguas, pero sí que ya tenemos, estamos ya arraigadas dentro de las fiestas de moros y cristianos en la comunidad valenciana. Una amplia campaña para potenciar las visitas y la implicación de los valencianos en estas fiestas que se abren a todos. Hemos potenciado un mercado de artesanía de autor, que se va a poner desde el día 8 al día 13 por la noche, y aparte en ese no solo estarán los puestos del mercado, sino que también habrán ciertos actos del propio mercado. Y también, bueno, y ya acabo el día 12 y el día 13, también desde la Concejalía de Fiestas y Eventos, que lleva la concejal Marisa Navarro, vamos a poner unos conciertos al aire libre en la plaza de la Constitución. Programación para todos los gustos y públicos, que se plasma en estos días, pero que sin duda... Hace una labor que dura todo un año, y todo eso se plasma en esos tres días, 12, 13, 14, 15, en el cual intentamos, y yo creo que muchas veces lo logramos, el poner en valor las fiestas de moros y cristianos y de lo que somos capaces de hacer en el campeño.